Ya estamos aquí amables televidentes con nuestro invitado de hoy y es nada menos un gratísimo amigo que está en medios de comunicación actualmente ejerciendo la profesión de periodismo y de verdad hay tanto que decir de Freddy Cano que no sé por dónde comenzar. Por eso quiero felicitarte por el enorme esfuerzo y sobre todo en este tema que vamos a tratar y que nos compete también quiero felicitar al alcalde provincial, quiero felicitar al Instituto Regional de Cultura, a todos los que han hecho posible que Arequipa sea declarada reunión el próximo año de todo lo que es ciudades patrimonio del mundo. Esto es importantísimo porque es como que nosotros tengamos el oro en la casa y vamos donde el vecino a quitarle la arena que tiene o al otro quitarle el cascajo o al otro quitarle el pasto. ¿Por qué? Quiero hacer una comparación y dicen que las comparaciones son odiosas. Chile tiene una franja de tierra, Chile tiene una franja de arena y Chile tiene más turismo que nosotros. no puede ser posible. Entonces nosotros tenemos Machu Picchu, tenemos Nazca, tenemos todo lo que venimos de una cultura inca increíble que todo el mundo la añora. Tenemos pluriculturalidad, tenemos cosmovisión, somos un país riquísimo en todo lo que es turismo y simplemente estamos, como decía esta frase, somos un mendigo en un asiento de oro. ¿Por qué? Porque los peruanos tenemos tu trabajo, el mío, es empezar a peruanizar al Perú. El peor insulto que se le puede hacer un peruano, este cholo tal por cual, este negro tal por cual, cuando el mundo quiere venir al Perú, Noemi, ¿a qué? A ver nuestra identidad. A descubrirnos, a conocer nuestra comida, nuestra cosmovisión, nuestra pluriculturalidad. Tenemos la mayor biodiversidad, una de las mayores biodiversidades del mundo. Chile inventa corredores turísticos y nosotros depredamos sin andar mucho. ¿Qué está pasando con Toro Muerto? El peor enemigo de un peruano es otro peruano, porque estamos depredando Toro Muerto. Nuestros principales atractivos turísticos no los recuperamos, no los rescatamos. Somos riquísimos. Yo no sé por qué estamos pensando que si no hay minería, nos morimos, cuando el turismo es nuestro destino. El turismo, simple y llanamente, es el camino. ¿Por qué? Añoran nuestra artesanía. Ahora está haciendo un gran trabajo Gastón Acurio, pero le dicen el cocinero como quiere ser presidente. Gracias a él, ¿cuántos jóvenes hoy día han mirado la cocina y están rescatando? ¿Qué cosa? Los productos andinos. Están rescatando los productos de la selva, que ahora son añorados en el mundo. Ese es un trabajo que se hace y se debe hacer. Hay que empezar a peruanizar el Perú, Noemi.